Cumaná Cumaná Son más lindas tus mujeres que tienen gracia y dulzura Y el canto en su vida Cumaná Es el manto de tu cielo, el perfume de tus flores Y tu cielo de cristal Cumaná Cumaná Fiel ardiente y de pasión Miente libre una vez con amor No te olvida jamás No te olvida jamás Cumaná Cumaná Fiel ardiente y de pasión Miente libre una vez con amor No te olvida jamás 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 No te olvida jamás